¿Qué pasa, chavos? ¿Cómo tenemos un poco en Subnautica? Y vamos a continuar donde lo dejamos. He cogido un poco más de materiales. Voy a coger esto también, por cierto, que no me acordaba. Y nos ha llegado un mensaje ahora mismo. A ver, ¿de qué? ¡Avery Quinn, de la Sunbeam! ¡Sí, te recibo, amigo! Aún nada. ¡Ay, majo! ¡Aquí he equivocado estás! Una semana. O sea... Cuando tengamos... ¿Cuándo tengamos...? ¿Vale? Voy a probarlas de nuevo mañana. ¿Ves a ver qué el scan de la long-range se apaga en el mismo tiempo? Los chargers van a tener que gastar nuestro margen de dinero y correr error por todo el terror. Vale, eh... Cuando tengamos los finales ya... Ah, 8%. Cuando tengamos los finales ya hechos, eh... Tendremos una semana para poder desactivar el arma y marcharnos con la Sunbeam, tío. Porque es uno de los finales. Así que habrá que ver. Bueno, eh... Ya veis, estamos aquí. Esto lo he hecho nuevo. He cogido un montonazo de cuarzo. Que de noche se ven un huevo. Bueno, se ven y es que había un huevo. O sea, había un montonazo de cuarzo. Eh... Ahora lo que puedo hacer... Oh, necesito más cobre. Necesito otro más de cobre. Vale, 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 vale. Vamos a pillar dos de cuarzo. Vale, vamos a ir a por un poquito de cobre. Que tenemos, eh... La chetada esta del túnel este. Que todavía yo creo que no lo he terminado de... De spoilear. A ver dónde estás... He cogido por fuera un montón de trocitos. Pero por dentro creo que todavía queda alguno. Y he cambiado la batería de esto. Hostia, pues... Me parece que no. Hostia, me los he cogido todos ya. ¿En serio? Hostia, los he cogido todos. Madre mía, pues sí que está todo... Ah, mira, aquí queda uno. Dime que eres cobre, porfis. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así es como se juega. Vale, vámonos. Podemos hacer dos alambres de cobre. Que es lo que necesitamos. Eh... Y... Ya podremos hacer el... Lo de las baterías. Cargador de baterías, ¿verdad? Esto requiere chip de ordenador, alambre de cobre y vidrio. Vale, uno de vidrio. Vamos a hacer el chip de ordenador y alambre de cobre. Alambre de cobre dos. Uno por aquí. Otro por aquí. Y alambre de cobre más que muestra de placa de coral. Y uno de oro que tengo, tío. ¡Uh! Al límite. Al límite, chaval. Vale. Eh... ¡Oh! Tenía un mineral de cobre aquí. Me lo voy a llevar y lo voy a dejar abajo mejor. Eh... Lo dicho. Vamos a ir para abajo. Muestra de placa de coral que tenemos justo aquí. Eh... Con el cuchillito. ¡Uy! ¡Uy! Uno por aquí. Otro para aquí. Vale, vámonos. Hacemos esto y hacemos el cargador de baterías, tío. Perfecto, macho. Nos está saliendo todo a pedir de boca. A pedir de Milhouse. Vale. Con esto, listo. Podemos bajar abajo. Y... Vamos para acá. Y hacemos el cargador. Y, por cierto, tenemos que hacer la botella de oxígeno de alta capacidad. Que a mí se me ha olvidado, tío. Vamos... Yo creo que vamos a hacerlo aquí, eh. En plan... En plan cerquita. Porque realmente... Habrá veces que solo vengamos a por esto. O lo ponemos aquí. Igual lo ponemos aquí, ¿no? Yo creo. Vamos a ponerlo aquí. Aunque luego se abre... Bueno, no sé. Ya lo cambiaremos, si no. No pasa nada. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, tengo una batería... Descargada. Ahí está. Vale, perfecto. Eh... Tenemos que comer... Esto ha crecido ya. Espero. No ha crecido. Ah, sí, sí ha crecido, sí. Voy a comerme uno y dos. Perfecto. De hecho, me voy a comer tres. Y vamos a replantar. Ahí está. Me como este. ¡Uy! Pues justo, eh. Justito, justito. Vale, perfecto. Eh... Como digo... Eso. Vamos a hacer... Tenemos las señales de las cápsulas. ¿Vale? Tenemos titanio. Eh... Ah, pero tenemos que hacer eso. La botella de alta capacidad de... De oxígeno. A ver qué es lo que requiere. Requiere vidrio, creo. Supongo que titanio. ¡Uy, wow! Me he visto sin cabeza. Eh... Requiere vidrio, titanio... ¿Y qué más? Dos de vidrio. Mineral de plata. Pues tengo. Mineral de plata, vidrio y titanio. Podemos hacer uno de vidrio. Ahí está. Eh... Tengo un cuarzo abajo. Necesito dos de vidrio, ha dicho. Dos de vidrio, vale. Pues vamos a por... Bueno, de hecho vamos a hacer uno de vidrio. Bueno, de hecho no. Espérate. Vamos a por el cuarzo primero. Quizás debería haber puesto la entrada por aquí, la verdad. Ahora que lo estoy pensando. Que vaya vueltas estoy dando. A ver. Aquí... Pidemos dos de vidrio. Y con esto hay un viscocho. Botella de alta capacidad. Que yo pensaba que la tenía, tío. Pero vi... Estuve mirando el otro día. Y digo... Ojo, 75 segundos es muy poco. Es muy poco. Y resulta que no lo había hecho todavía. Pensaba que sí, pero no. Y por cierto, he pensado que a lo mejor podríamos hacernos el reciclador y bajar a las cuevas de las setas. Que ahí creo que hay otra base, me parece. Me suena, al menos. Eh... No. Vale. Ah, tengo que quitarme la a lo mejor. Así. Ahora me dejas. Ahora me dejas. Vale, esto me dará 105, puede ser. Más. Uh, 135. Toma ya. Tenemos que haberlo hecho hace rato, joder. Vale, y el reciclador, ¿qué me requiere? A ver. ¿Dónde estás aquí? Kit de cableado y malla de fibra. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es esta mierda? Kit de cableado y malla de fibra. Kit de cableado. Dos de plata que no tengo. Porque acabo de gastar uno. Bueno, pero puedo... Claro, puedo hacer una mierda de estas. Un... Un chisme. Este. ¿Puedo hacer esta bomba de aire con las tuberías? ¿Podemos intentarlo, no? ¿O qué? A ver. Hago esto. Hago... Estos son cinco tuberías. Requeriría más, supongo, llegar hasta ahí abajo. Hago... Dale. Dale. ¿Diez tuberías serán suficientes? Yo imagino que sí. A ver, vamos a intentarlo. ¿Qué os parece? Así como... Misión de aventura. Vale, esto estaba cerca, pero no sé dónde. Estaba al lado del mar de plata, ¿no? De las praderas verdes. O sea, de las praderas verdes. De las praderas rojas. O era por aquí. Sé que estaba al lado. Pero no sé cuánto al lado. Estoy... Uy, 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 uy. Esa carga. Esa rica carga. Vale, estaba cerca. Estaba al lado de unos restos también. Creo que era por aquí. ¿Están lejos? Sí, aquí, ¿no? Creo que sí. Ahí están los restos que cargarán. Ahí están, vale. Vale, pues vamos a meter aquí la bomba de aire. A ver si podemos bajar. Es que si podemos escanear lo de acera o hay eso, pues puede ser maravilloso. Que no sé si está ahí dentro, pero vamos a intentarlo. Vale, vamos a poner... ¿Dónde estás? Aquí. Bomba de aire. Se pone sola, ¿no? Supongo. ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, hay que desplegarla, hay que desplegarla. Vale, vale, vale. A ver. Eh... Aquí. Eso es. Vale. ¿La colocas o qué? Ahora sí. Vale, vale, vale. Joder. Se podría haber hundido hasta abajo, tú. Vale, y ahora ponemos entonces las... Eh... Mierdas estas. Ahí. Tubería. Vale. Vamos a... Uf, tía, qué poco... Qué poco llega, tío. Pensé que llegaba más. Vale, ponemos... ¡Hostia, son fijas! Hostia, yo pensé que lo habrían arreglado, eso. Pensé que ahora, eh... Serían como más una... O sea, una tubería en plan... De goma. En plan una manguera de aire. Esto no sé yo si me va a llegar, eh. Esto no me llega ni de plas. Que son muy cortas. Antes eran mucho más largas, yo creo. Pero mucho más largas. Bueno, los podemos poner bastante rápido. Eso sí. Vale, es por aquí. Y me he quedado sin tuberías. Toma ya. Vale, es acercarme y ya está. Y me rellenas. Vale, y abajo estaban los gusanos de las setas aquellos. Pero no creo que nos den problemas, ¿no? Esos gusanos de las setas. En principio... Hombre, cuando ibas con el Seamoth... Sí que te intentaban enganchar, creo. No me acuerdo. Bueno, en principio... Yo creo que si no les molestamos... No deberían venir a por nosotros. Somos gente pacífica. Somos seres humanos evolucionados. Tenemos otras inquietudes. No queremos cazar. Queremos investigar. Así que espero que me dejen en paz. Espero que lo entiendan. Con mi simple presencia, ¿sabes? Como te digo. Que me vean y digan... Uy, pues igual a lo mejor no nos quiere hacer daño. Igual solo quiere investigar esa base. Como no haya ninguna base... No he mirado siquiera. Debería haber bajado en un momento y mirarlo antes de nada. Pero como soy muy tonto, pues no lo he hecho. Ahora vamos a pillar aquí. He cogido uno de titanio. Vale, podemos hacer otras cinco. Deberíamos hacer mínimo otras diez. Ahora que lo estoy pensando. Así que... ¡Joder! ¿En serio? Ahí está. Vale. Ahí está. Vale. Con eso hacemos más tuberías. Necesito hacer más tuberías, ¿eh? Sin duda. Vale. Vamos a ver si aquí hay alguna... Alguna plaquita de... De titanio. Que va a ser que no. No. Pues ya. Nos metemos para adentro y cogemos lo que haya por aquí. Eh... Aquí, mira. Con esto hacemos una. Y con esto hacemos otra. Perfecto. Pues van quince entonces. Muy bien. Vamos a mirar qué tenemos de mensajes. A ver qué nos cuentan. Hola. Aurora, esto es Sunbeam de nuevo. Hemos acabado de un hombre. Ah, mira. Ahora se han dado cuenta de que hemos reventado, ¿no? No lo sabía. Qué mal. Eh... ¿Cuántos de... No lo sabía. Estamos en la calle a tu sitio. Vamos a traerlo a casa. Sunbeam, sal. Perfecto. No, si no vas a llegar a aterrizar, no te preocupes. No creo que ni que llegues. Lo dudo. Porque además nos estamos tomando este... Esta temporada con calma, ¿eh? Lo estamos haciendo con bastante calma. Pero bueno. Vale, a ver. Esto era por aquí. Hemos dicho... Más para... Es que es... Joder. Parecía que estaba más cerca, pero no, ¿eh? O sea, está bastante lejos. Ahí está. Mierda. Uy, qué ha sido eso. ¡Eh! Ah, es un mordedor, que hijoputa. Esto no es nada, ¿vale? Igual es algo, pero no. Eh... No, 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 no. Ahí, eso es. Vamos. Joder, macho. Pírate de aquí, tronco. Me están tocando los huevos ya. Vale. Eh, no, no. ¡Ah! Cabrón. Ah, que se pone con el botón derecho. Es verdad. Joder. Esto me ha dado el hijoputa. Eso es en principio... Yo creo que nunca me han atacado esos tíos. Hostia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan corto ahora el...? ¿Por qué es tan corto esta mierda ahora? ¿Por qué no puedo bajar más? Este es súper corto ahora, tío. ¿What? Ah, este... Este sí, este sí me deja. Qué raro, tío. Vale, estamos... ¡Coño ya! Vale. Vale, esos son restos. Perfecto. Vale, hemos llegado. Hemos llegado. Dime que hay una base, que estoy haciendo esto para nada. Que no estoy haciendo esto para nada. ¿Qué es esa mierda flotando? Vale, ahí hay una anguila de esas. A ver, vamos a respirar un poquito. ¿Dónde? Ah, joder. Respira, coño. Respira. No hay base, ¿en serio? Joder, a mí me sonaba un huevo que había base aquí. No me jodas. No hay base, tío. Vamos a dar un vistazo rápido. No va a ser que no haya cargado o algo. No hay base aquí. ¿Es otra cueva? Mira, otra cueva, tío. Bueno, ¿aquello? No, aquí son setas. Hostia, es muy grande esta zona, eh. Hostia, es súper grande, tú. No recordaba que fuese tan grande esto. Eh, eh. ¿Qué es esto? No me interesa el motor ahora mismo. ¡Oh, que viene algo! ¡Viene algo por mí! Hostia, no, no, no. ¿Dónde es? ¿Dónde está la tubería? No la veo. Aquí, 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 aquí. Me estaba siguiendo tú, ¿verdad? Cabrón. Aquí, a ver. Ahí está. Es muy grande, tío. No recordaba que esto fuese tan enorme. Vale. Echamos un último vistazo, por si acaso. Es que no me fío. Es que me suena un huevo de que había una base por aquí, tío. Pero tampoco recordaba que esto era tan grande. Eso también os lo digo. No, no hay, tío. No hay. O si hay, está muy lejos. Así que hasta que no vengamos con el Simo, no podemos hacer nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que esto baja echando hostias el oxígeno. Uf. No quiero morir. Hostia, 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 hostia. Me he perdido. Es por ahí. No me jodas. No me jodas que me voy a ahogar. No me jodas que me he perdido. Ay, Dios. Ay, Dios, que me ahogo. A tomar por culo. No sé dónde estoy. ¿Qué voy a perder? Voy a perder de todo. Es por ahí. No, no, no es por aquí. Ay, Dios mío. ¿Dónde estoy? Me he perdido, tío. Pero ¿cómo me he podido perder? Oxígeno. Adiós. Me cago en la puta. ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué tengo? Tengo el artefacto. Joder. Tengo comida. ¿Pierdo? Igual no perdía nada. Me morí. Ay, Dios. Por bajar como un... Normal. No he perdido nada. Tuberías. Puede ser. Vale, el artefacto lo tengo. El constructor también. Lo tengo todo. Bueno. Vale, gracias. No sé, tío. No sé cómo, hostias, me he muerto ahí. O sea, me he despistado. No sé. Si no me he alejado tanto tampoco. A lo mejor cuando he vuelto hacia atrás me lo he pasado de largo. Y luego ya me he despistado. No sé. No sé qué ha podido pasar. Pero vale. Vale, pues vamos a ir directamente a por las cápsulas. Vamos a dejarnos de historias de intentar bajar abajo. Vamos a ir a por las cápsulas. Que, por cierto, me las voy a... Se recomienda investigar. Vale. Tenemos la 4. Tenemos que quitarnos la 17. Que no sé cuál es. Señal 17 estaba fuera. Y nos vamos a poner la de salvavidas 3 y 6. Vale. Me voy a llevar las dos. La 17 la vamos a dejar aquí. Me voy a poner una. Corte coño. Vale. A ver. ¿Cuál está más cerca? Tenemos la 3. Tenemos la 4. Que está bastante lejos. Y la 6. Que está bastante cerca. Vale. Vamos a ir a por aquella primero. Vamos a ir a por aquella tranquilamente. Tenemos una batería. Así que no pasa nada. Si se nos gasta la del deslizador. No hay ningún problema. Vale. A ciento y pico metros. Está muy bien. Además, así. Yendo hacia las cápsulas. Lo bueno es que podemos encontrar la baliza. Así que... Me han jodido la baliza, ¿no? Ah, no. Está aquí. Joder. Pues nada. Oye. Muy bien. Por mí, muy bien. Deslizador submarino. Lo voy a pillar porque me da titanio. Y ahora mismo ando un poco escasito. Vale. Ahí está. Ahí la veo. La cápsula. Ah, ahí tiene una extra de datos. Perfecto. A ver qué nos da. Botella de ultracapacidad. Uh. Quedé abandonado. Me lo llevo. Ahora lo leeremos con tranquilidad. Eh... Lo de ultracapacidad y esas mierdas creo que van en el mejorador. Bueno, sí. En la estación de modificación, ¿verdad? Esas mierdas creo que solo son en la estación de modificación. Vale. Ah, estos tienen el traje de antirredeción. Es verdad. Es verdad. Vale, vale, va. Ahí debería haber un traje de antirredeción yo creo, ¿eh? Aunque estamos acercándonos mucho a la aurora. Igual me peta de radiación esto antes, ¿eh? No debería porque no tendría ningún puto sentido. Si para tener que ir aquí necesito ya un traje. Pero bueno. Está súper abajo, eso sí. Está muy abajo. Ya está. Está. La estoy viendo, ¿no? Creo que sí. Sí, pero está casi 100 metros, ¿eh? De profundidad. Y casi. Sí. Hostia puta. Venga, va, 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 va. El traje. Aquí hay un traje. Tiene que haber un traje. Plomo. Hay plomo, no. Venga, alas, no. Mierda. ¿No es aquí? ¿No es aquí? Joder, yo juraría que sí. No juraría. Vamos, que no lo sé si hay aquí o no, pero sería lo suyo, ¿no? No, han dicho que tienen solo uno. ¿Dónde está? Me habéis jodido. Voy a echar un último vistazo antes de morirme. Pues no. Tío, él está colgado o algo. Recuerdo que había una cápsula que sí lo tenía. Lo recuerdo bastante. Vámonos de aquí que me voy a morir al final. No es por dónde. Por ahí, por ahí. Corre, 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 corre. Hostia, el oxígeno, tú, que me había olvidado. Hostia, ¿qué pasa con la radiación? Vale, ya se ha quitado. Oh, vale, vamos a curarnos. Perfecto, tenemos bengalas. Y ahí hay restos de algo. Vamos a mirar si hay algo interesante. Coño, aquí abajo sí hay, pero arriba no. Vale, rápido. Que aquí hay algo interesante. No sé lo que es. Bioreactor, vale. Rápido, 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 rápido. Vale, tenemos el bioreactor. ¿Hay algo más interesante? No. ¿Esto qué es? Papelera. Me llevo la papelera, sí señor. Rápido, 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 rápido. Va. ¿Algo más? Una fenguis ahí tirada. Algo más, algo más, algo más, algo más, algo más. No parece que haya nada más. Nada interesante al menos. ¿Esto qué es? Bioreactor también. Vámonos. Vale, vamos a ir a aquella entonces. No, aquella ya hemos ido, ¿no? ¿O no? Hemos, hemos ido ahí. Sí, sí, hemos ido ahí, ¿no? De ahí hemos venido aquí. Que tenía lo de las, estas, lo de la botella de alta capacidad. Vale. Uy, que me muero tú, que me muero. Vale, pues no tenemos otra gente de reacción. Vaya puta mierda, tío. Y no hemos encontrado ningún resto grande. Otra puta mierda. Todo esto está siendo un poco fail, pero bueno. Vale, pues, vale, aquí hay unos restos chungueros. Otra papelera, mira, podríamos haberla conseguido aquí. En vez de arriesgarnos con la otra. Aunque di que la papelera es solo decorativo, ¿sabes? O sea, que me importa bastante poco, pero bueno. Vale, tiene que haber... Tenemos que encontrar unos restos, tío. No me jodas. No hemos encontrado ni uno más que los de... Aquellos que nos piden tener la... El cortador láser, tío. Que lo que tengo aquí es el reparador, ¿no? Sí, realmente hay reparación. Sí, sí, sí. El cortador va con diamante. Pues qué raro, tío. Qué raro, qué raro, qué raro. Vale, hemos mirado las dos cápsulas. Y no hay nada más... Interesante. Se me acaba de... Ah, se me acaba de gastar. Fíjate. Espera, voy a cambiarla. Lo primero cambiar. Vale, metemos... Llevo esta. Y esta la ponemos a cargar. Vale. Vale, vale, vale. Vale, la misión ahora realmente... Bueno, espérate. Vamos a pillar comida primero. Vale, perfecto. Uy, perdón. ¿Qué coño? Ah, inventario lleno, joder. Vale. Me lo como, me lo como, me lo como. Y tú. Coño. Pues será posible. ¡Wow! Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Por qué? Le he dado... Vale, creo que le estaba dando hostias a la base. ¿Dónde está? Aquí. Tú. Hostia, que se me hunde esto. Que se me... Que se me inunda, tú. Coño. Vale, joder. Qué susto. Es que esto está un poco mal aquí para pillar esto, eh. La madre que me... ¡Ay, Dios santo! A ver, pon el puto melón mármol ahí. Coño, vale. Gracias. Ahora. Lo he hecho yo, ¿verdad? Sí, lo he hecho yo, vale. Confirmado. Confirmado. Hasta ya está, ya está, ya está. No pasa nada. No pasa nada. Vale. ¡Ay! Podría haber... Seré gilipollas. Podría haber pillado más o menos mármol y haber plantado ahí ya. Que esto está aquí en medio, que no mola nada. Vale, pues lo he dicho. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que en el próximo, ya sí que sí, vamos a... Vamos a empezar a fichar los... Los restos grandes, ¿vale? Vamos a empezar a ficharlos. Voy a empezar a poner balizas, ¿vale? La putada de esto es que vamos a tardar... Felicidades, superiores. Superiores, superiores cuantas semanas de ejercicio en un 500%. Los datos indican que nadar fue tu actividad favorita. Procura valer tu rutina para un desarrollo muscular uniforme. Gracias. Lo he dicho eso. Vamos a buscar restos grandes y los marcaré con balizas. El problema de esto es que vamos a tardar igual un poquito más en tener capítulo. Entonces, pues eso. Igual no nos da para uno a la semana, porque además tengo que renderizar el anterior. Tengo que renderizar los alfa también, porque tengo que meter cortes. Porque si no, es que no puedo hacer capítulos de 40 o 50 minutos. O de 30 y hacer 20 capítulos. Pues como que no. Así que toca cortar. Y eso requiere tiempo. Así que tardaremos un poquito más. Pero bueno, yo creo que merecerá la pena. Este capítulo creo que ha sido entero seguido. Porque hemos hecho bastante cosilla. Morir. Morir ha sido una de las cosas. ¡Hostia! Estamos en el bioma de las setas. En el bosque de setas estamos ya. Hostia, pues por aquí puede haber restos, ¿eh? Si esto carga. Que madre mía, que lento va. Aparte de los restos, si no hay restos... O sea, quiero decir. Las cosas interesantes están en restos. Aquí, ¿eh? O sea, por fuera aquí no vamos a encontrar nada. Más que... Solo va a tener restos grandes. Así que... Pues eso. Tenemos que pillar. Tenemos que encontrar restos grandes. Estamos en el... En el borde del mapa, ¿verdad? Parece. Hostia. Esto es para... Para utilizar el... ¡Uh! Esto es zona de Reaper, ¿eh? Míralo. Ahí está. Nuestro colega, el cuernos. ¿Qué pasa, amigo? Déjame en paz. Hostia, vamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vale, pues joder. Qué rápido he tocado mapa. Ah, estamos... Bueno, no estamos ni a un kilómetro. Bueno, no es borde-borde del todo, realmente. No es borde-borde, pero aquí no vamos a encontrar nada. Bueno, hay unos restos por ahí perdidos, ¿eh? Que es donde yo encontré que fue el brazo tor... ¿Pedo? ¿Qué es esto? Plata térmica. Anda. Fíjate. Pues sí que puede haber restos chungos aquí. Hostia, ya lo he... He desbloqueado ya. Ah, no, no. Uno de dos, uno de dos. Vale, vale, vale. Ah, y aquí estamos otra vez en las prateras rojas, tío. Hostia, me estoy flipando bastante, ¿eh? No me estoy orientando nada. Así que me he muerto en la cueva. Porque no me oriento una mierda. Tal cual. ¿Eso qué coño es eso que flota? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto que flota? Ah, ya decía yo, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto que flota? Vale, o sea que... Vale, ya hemos visto lo que hay dentro. Pero estos son los restos que hemos visto antes, ¿verdad? De hecho, sí. De hecho, ahí está la puerta. Vale, vale. Pues estos no son... Bueno, sí son, pero no me interesan. Vaya putada, tío. Hemos acabado en la misma... En la cápsula 17 otra vez. Vaya mierda. Pues eso, nada. Lo dicho. Vamos a ir dejándolo por aquí. Y vamos a pillar... Eso, voy a tirar para adelante con mi deslizador submarino. Y vamos a intentar pillar restos por ahí. Restos grandes. Algunos que prometan. Y sobre todo quiero la destiladora de agua, tío. Es lo que ahora mismo más me interesa. Oh, espérate. Estos no son grandes, pero... ¿Puedo abrir esto? No. Esto no lo puedo abrir. Voy a abrir un puto hueco. Joder, esto es para... Me cago en la madre, que parío. No hay un maldito resto que no necesite el chisme de... ¡Ay! Ahora que lo pienso. ¿Diamante? Hostia, diamante ya sé dónde hay. En la... En la... En el... En el arma alienígena. En la isla del arma. Coño, pues ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la isla del arma directamente. Ahí había litio. Y diamante a ras de suelo. Por lo menos en... Ahora ya no sé si lo habrán cambiado. Vale, pues vamos a hacer eso en el próximo capítulo. Empezaremos allí. Iremos al... Al arma alienígena. Iremos por primera vez a nuestra super isla. Y veremos el arma por primera vez en este... En este... En esta nueva aventura. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por aquí. Y en el próximo capítulo al... Al arma alienígena. A pillar diamante. Y... Antes de eso intentaré identificar algún otro resto por ahí. A ver si lo puedo marcar con una baliza. Y así tenemos cositas que hacer. En fin, lo dejamos por aquí. Y como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales. Venga, chavales.